Hoy millones de personas en todo el país están reconstruyendo sus vidas y recuperándose de las adicciones y desórdenes mentales. Ayudándose y apoyándose unos a otros, con el apoyo de los amigos, la familia y la comunidad. Únete a las voces de la recuperación. Juntos, somos mucho más fuertes. Para información gratis y confidencial y remisión o tratamiento por trastornos mentales y uso de sustancias, llama al 1-800-662-4357. Gracias.